Muy buena noche, regresamos en TG7 Noticias, como cada noche desde hace 10 años y demasiados días contándoles la actualidad respecto a la crisis sanitaria que nos azota también a Granada. Vamos con los datos oficiales que facilita diariamente la Junta de Andalucía. El balance de afectados por el coronavirus en la provincia de Granada refleja 2.142 casos positivos, 1.066 personas han sido ingresadas en el hospital, 121 personas han ingresado en cuidados intensivos en la UCI y han fallecido 208 personas. En relación a los datos facilitados en el día de ayer hay 64 casos nuevos, 9 ingresos, ningún ingreso en la UCI, eso es lo que nos alegra y por desgracia han fallecido 3 personas más en las últimas 24 horas. También se ha dado a conocer que en Granada se han curado 846 personas, suponiendo 142 personas más que ayer. El Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Casetas Tradicionales de Granada han acordado suspender la celebración de las fiestas del Corpus 2020 en una reunión en la que también se ha decidido con el arzobispado que la custodia con la sagrada forma no procesiona el próximo jueves 11 de junio por las calles de la capital. También queda cancelada la tarasca así como los concursos de altares o macetas, el pregón del casetero, la exposición de quintillas y carocas, los conciertos y actividades en el patio del consistorio y el alumbrado extraordinario. El alcalde de Granada, Luis Salvador, pidió ayer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que los ayuntamientos reciban ayudas directas del Ejecutivo Central para poder hacer frente de los gastos. Salvador ha criticado hoy que Sánchez no llevará ninguna propuesta para los municipios a la reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y así también ha tildado de insolidaria la postura del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, que según ha afirmado Salvador, en la reunión defendió que los ayuntamientos con superávit puedan gastarlo y salir mejor de la crisis que los que no dispongan de cuentas saneadas. La calidad del aire logra en algunos puntos de la ciudad la consideración de limpio durante el estado de alarma. El ayuntamiento de Granada detecta tras la declaración del estado de alarma los valores más bajos de contaminación atmosférica desde el año 1989, desde hace 31 años, fecha de la instalación de los primeros medidores de calidad. Nos lo va a contar hoy en este informativo, en esta mesa de TG7 Noticias, la concejala de Medio Ambiente, Pepa Rubia, que nos acompañará en plato. Y el gobierno ha rectificado a última hora, eso sí, de esta tarde y ha anunciado que dejará salir a los niños de hasta 14 años a pasear acompañados de sus padres. El Ejecutivo había anunciado esta mañana que los menores podrían ir con un adulto solamente al banco y a la compra. Además, ya se conoce el precio al que Sanidad ha fijado para las mascarillas, un máximo de 96 céntimos por cada unidad, un precio muy distinto al que hemos estado pagando también en Granada por algunas mascarillas. Actualmente se encuentran hospitalizadas en la provincia de Granada 255 personas, siendo 207 ingresos convencionales y 48 en cuidados intensivos según los datos facilitados hoy por la Junta de Andalucía. Además, se ha conocido que de los 134 casos nuevos de ayer a hoy, 64 se han producido en nuestra provincia, suponiendo casi el 48%. Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familia sobre las 12 y media del mediodía de hoy, el balance de afectados por el coronavirus en la provincia de Granada refleja 2.142 casos positivos, 1.066 ingresos hospitalarios, 121 casos que han precisado ingreso en UCI y 208 fallecimientos. En relación a los datos facilitados en el día de ayer, hay 64 casos, 9 ingresos, ningún ingreso en UCI y 3 muertes más. También se ha dado a conocer que en Granada se han curado 846 personas, suponiendo 142 más que ayer. Desde la Junta de Andalucía se ha informado de que actualmente en la provincia de Granada hay un total de 255 hospitalizaciones, siendo 207 convencionales y 48 en UCI. En el día de hoy se han producido una totalidad de 134 casos nuevos de pacientes con coronavirus en nuestra comunidad autónoma. El total de acumulados hasta la fecha de hoy es de 11.689 pacientes. Hospitalizados han estado o están en este momento 5.509 pacientes. Y en la UCI de nuestros hospitales como pacientes graves han estado o están en este momento una totalidad de 692 pacientes. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 1.017 pacientes hasta la fecha de hoy y la buena noticia es que podemos dar por curado ya la totalidad de 3.411 pacientes. De los 134 casos nuevos de ayer a hoy en Andalucía, 64 se han producido en Granada, suponiendo casi el 48%. La Junta ha expuesto que hoy se han cerrado los análisis a residencias y a personal, habiéndose terminado en nuestra provincia al 100% los test rápidos. Han comentado además que actualmente 1.173 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 277 se encuentran en UCI, lo que supone un importante descenso con respecto a días anteriores. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha habilitado una nueva página web en la que se dan a conocer los principales datos de la incidencia de la pandemia del coronavirus en la región. El objetivo de esta actuación es hacer accesibles los datos sobre la evolución del COVID-19, así como facilitar a los usuarios su tratamiento. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta el 20 de abril más de 4.702.000 llamadas por todas las líneas, recibiendo más de 98.900 en el día de ayer. Los ocho centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias de que dispone el 0.61 en Andalucía gestionaron el 10% de las llamadas. El 9.55545.060 de salud responde el 88,5% y a través del 900.400.061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, el 1,5% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento más de 255.000 llamadas. Desde el pasado 25 de febrero hasta este jueves, los centros coordinadores de 0.61 y Salud Responde han resuelto más de 164.000 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los centros del 0.61 gestionaron 368 de ellas, siendo el 87,5% solicitudes de asistencia y en Salud Responde se atendieron 376 consultas, 75% informativas y el 25% asistenciales. La aplicación móvil de Salud Responde ha superado las 583.000 consultas desde el pasado 25 de febrero hasta la actualidad, siendo el 27% para la realización de los test rápidos, realizándose 546 pruebas en el día de ayer y más de 157.000 desde su puesta en marcha el sábado 14 de marzo, con el fin de ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión, según han expuesto. La empresa pública de emergencias sanitarias ha habilitado dentro de la app Salud Responde de descarga gratuita un asistente virtual que ha mantenido más de 41.500 conversaciones con los usuarios para resolver dudas generales sobre el coronavirus. Seguro que muchos ya se lo imaginaban y era casi un secreto a voces, pero nos quedamos sin Corpus, sin Feria del Corpus. El Ayuntamiento de Granada, la Federación de Caseteros y el Arzobispado han acordado suspender la celebración del Corpus 2020, considerando desde el consistorio que se trata de una medida necesaria y también responsable. El Ayuntamiento de Granada y la Federación de Asociaciones de Casetas Tradicionales de Granada han acordado, tras una reunión, suspender la celebración de las fiestas del Corpus 2020, previstas para el próximo mes de junio, enmarcando la decisión dentro del conjunto de medidas adoptadas en todo el país desde la declaración del estado de alarma. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha expuesto que existen motivos de salud pública que justifican esta decisión, considerando la medida como necesaria y responsable, en tanto que la prioridad es velar por la salud pública y el interés general y estar al lado de los enfermos y de las familias afectadas. Ha incidido. Muchos granadinos estaban pendientes de la decisión final sobre el Corpus. En primer lugar, no quisimos nunca precipitarnos y entendíamos que esta tenía que ser una decisión colegiada entre el Ayuntamiento, también compartido con la Federación de Caseteros y con el Arzobispado. Y puesto en común el planteamiento que tenemos todos y la situación que está existiendo en nuestro país, considerábamos que lo más honesto y lo más ético era suspenderlo y, dado también las características que tiene el Corpus, no entendíamos que fuese bueno trasladarlo a otra fecha, independientemente de que en cualquier otra parte del año podamos realizar cualquier otro tipo de actividad para favorecer la generación de economía, pero no tenía nada que ver con nuestra festividad del Corpus. Por tanto, hemos decidido suspenderlo hasta el de 2021, que se volviera a ser un gran Corpus. Desde la Concejalía de Fiestas Mayores han explicado que la suspensión de este Corpus 2020 es global y afecta tanto a las actividades que se iban a desarrollar en el recinto ferial de Almanjayar, como a todas las que impulsa el Ayuntamiento, como la Tarasca, los concursos de altares o macetas, el pregón del casetero, la exposición de quintillas y carocas, los conciertos y actividades en el patio del consistorio o incluso el alumbrado extraordinario. Han expuesto que, administrativamente, ya se suspendieron las licitaciones de todos los contratos vinculados con la celebración de este Corpus 2020. Pues una vez suspendido el Corpus 2020, el compromiso de esta concejalía, junto con el resto de concejalías que participan en la celebración del Corpus, es trabajar con toda la ilusión y con toda la fuerza del mundo para que el año que viene tengamos un Corpus 2021 único para todos los granadinos. Comentar que en la reunión que esta mañana hemos tenido con el señor Alcárez y con la concejala de Fiestas Mayores, Eva Martín, hemos dado oficialmente forma a algo que ya por las dos partes teníamos totalmente acordado y consensuado desde hace tiempo, y es la suspensión, cancelación del Corpus 2020 y será Corpus 2021, si Dios quiere. En la reunión, en la que también ha participado de forma telemática el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se ha decidido igualmente la suspensión de la tradicional procesión del Corpus, aunque sí se mantendrá la celebración de una eucaristía en la catedral, que será televisada. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha explicado hoy cómo se desarrolló la reunión de ayer con Pedro Sánchez, en la que participó como miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, y de la que nos anticipó un poco en esta mesa. Salvador se siente defraudado por la falta de propuestas del presidente del Gobierno, dice, e insiste, la necesidad de que el Ejecutivo inyecte dinero a los ayuntamientos, como ha ocurrido en países como Italia. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha explicado hoy que ayer pidió al Gobierno de España en la reunión en la que participó como parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, que inyecte ayuda directa al ayuntamiento, siguiendo el modelo italiano, y no solo que autorice a los que tienen superávit a que puedan utilizarlo. Independientemente del uso de los remanentes y el superávit de los ayuntamientos que tengan ese músculo económico, que teníamos que hacer más flexible la regla de gasto, pero que tenía que haber ayudas directas del Gobierno y que tengan en cuenta la situación económica de los ayuntamientos, teniendo en cuenta, como el caso que yo le había contado, de un ayuntamiento que tiene menos ingresos de los que tendría que tener por los ciudadanos a los que presta servicios, que tiene una deuda económica muy grande y unos datos económicos muy malos, pero que sin embargo el equipo de Gobierno sí está haciendo bien sus deberes y mejorándolos, pero ahora la respuesta hay que dársela a los ciudadanos. Y entonces le pedía fondos, digamos, directos y también le pedía planes reales de ayuda al turismo, al comercio, a los autónomos y a las pymes que están en nuestras ciudades. Luis Salvador Alamentado asegura que el presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, no realizará ni una sola aportación en el encuentro. Sinceramente nos defraudó, y así se dijo en varias intervenciones, en primer lugar, que el presidente del Gobierno no viniera ayer con ninguna propuesta como nosotros pensábamos para decir, vamos a hacer esto de cara a actuar con el municipalismo y para que podáis dar respuesta a todos los problemas que estáis gestionando, nos dio una palmadita en la espalda diciendo que somos muy necesarios, que él había sido concejal de Madrid y que se sabe que ser concejal o dirigir un ayuntamiento es la política más cercana y la que está al frente de los problemas, pero se inhibió y no aportó absolutamente ninguna sola medida. Además, el alcalde de Granada ha criticado la postura en la reunión del alcalde de Valladolid, el socialista Oscar Puente. El portavoz del PSOE dijo que esto no podía ser café para todos y que había ayuntamientos que habían hecho sus deberes económicos y que por tanto, pues tenían, digamos, que ser los ayuntamientos que pudieran tener la capacidad económica para prestar los servicios a sus ciudadanos. Y eso lo dijo Oscar Puente, alcalde de Valladolid, pero que ellos habían hecho sus deberes, que en las ciudades que no los hubieran hecho, pues que esto no podría ser café para todos y que la salida de la crisis sería distinta. Que los que habían hecho los deberes saldrían bien y los demás saldríamos mal. Eso no me pareció en absoluto solidario ni representativo, digamos, de la necesidad, digamos, que tiene el municipalismo y sobre todo la sociedad en una crisis como esta que no afecta a ideologías y que no afecta a territorios, sino afecta a personas. En cualquier caso, Luis Salvador confía en que en la próxima reunión dentro de 15 días se avance en la propuesta que ha realizado, ya que ha afirmado es la postura oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Salvador también se ha referido al presupuesto del ayuntamiento de cara a este año, a 2020, y ha señalado la importancia de poder sacarlo adelante, ya que unas cuentas prorrogadas de 2015, ha explicado, no se adaptan, en absoluto, para afrontar mejor la respuesta a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Hacer una transición, un presupuesto, llamémosle patriótico, de tener una adaptación del traje de 2015 a las necesidades de 2020 y una actualización del presupuesto después a toda la actualidad, digamos, que tiene que permitir, por una parte, contemplar el descenso de ingresos, contemplar el descenso de actividad y, al mismo tiempo, también, contemplar el incremento también de dinero, o sea, que se tiene que realizar en el presupuesto, independientemente de que puedan llegar fondos, y eso es lo que vamos a seguir demandando, fuera del presupuesto municipal para dar cobertura a todos los problemas, digamos, generados por esta crisis. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado que se amplíen las plazas en el Plan de Emergencia Alimentaria, aplicado en los barrios, para no dejar familias atrás. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez, ha afirmado que imponer un tope de personas está provocando que haya familias que se están quedando sin atención por parte del Ayuntamiento, en relación al Plan de Emergencia Alimentaria. Desde el Grupo Municipal Socialista pedimos al señor Salvador que amplíe el Plan de Emergencia Alimentaria para las familias granadinas y que elimine los cupos que están limitando que puedan acceder familias que, por desgracia, reúnen todos los requisitos. Gutiérrez ha señalado que la situación se produce desde la semana pasada en el Distrito Norte, con familias a las que los servicios sociales no pueden atender porque se han superado las 300 personas estipuladas por el Ayuntamiento para los barrios de esta zona, según afirma, y que empieza a extenderse al resto de barrios como Chana y Zaidín, lo que evidencia que la atención municipal dispensada hasta el momento no está a la altura, a severa. También solicitamos que de las primeras medidas que se realicen en la desescalada sea habilitar espacios municipales para atención de emergencias sociales, manteniendo siempre el protocolo de seguridad frente al COVID-19. No podemos permitir que ningún granadino o granadina se quede atrás. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado que se abran las oficinas de atención de emergencias en los distritos para que las familias que lo precisen puedan iniciar los trámites y acogerse a las ayudas municipales, según comentan. El Grupo Municipal de Podemos-Izquierda Unida ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario sobre el COVID-19. La confluencia cree necesario reforzar la protección a trabajadores, autónomos, colectivos y empresas más afectadas por la pandemia. El Grupo Municipal de Podemos-Izquierda Unida ha pedido a través de una nota de prensa que en los primeros 10 días de mayo se convoque un pleno monográfico y telemático para tratar la incidencia de la crisis sanitaria en Granada y las medidas a tomar, afirman, para proteger a trabajadores, autónomos, colectivos y empresas más castigadas por la crisis del coronavirus, así como fijar una estrategia de ciudad respecto a las empresas con capital municipal y aquellas privadas que prestan servicios esenciales. Además, aspiran a que se aborde la necesidad de elaborar unos nuevos presupuestos con especial atención a la potenciación de los servicios sociales. Hay que reunirse y no entretenerse en ver cómo podemos combatir la actual pandemia en Granada y también especialmente previendo el futuro, previendo la protección de la población en general, de los sectores más vulnerables, de la gente sin hogar, de la gente que va a perder su trabajo, de los autónomos, de los pequeños empresarios a los que el ayuntamiento tiene, de alguna manera, que facilitarla. A pesar de la petición de Pleno Extraordinario, Podemos Izquierda Unida recalca en su comunicado que su colaboración seguirá siendo absoluta y suavizarán la crítica mientras dure la pandemia, porque lo fundamental ahora, afirman, es atender las necesidades de los granadinos y granadinas. En este sentido, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha señalado que el objetivo es poder recuperar en mayo las comisiones informativas, además del Pleno Ordinario de ese mes, y uno previo que será extraordinario. Ya en mayo, celebrar su Pleno Ordinario, independientemente de que podamos celebrar algún Pleno Extraordinario vinculado precisamente a toda la gestión en frente al tema del COVID, o sea, y que podamos hacer con anterioridad. Pero para ello tenemos que ver la posibilidad de tener solucionado telemáticamente la herramienta idónea para poder hacer ese Pleno Extraordinario, antes, repito, del Pleno Ordinario de mayo. Nos vamos ahora con la policía local, que nos cuentan las recientes incidencias. Buenos días, queremos aprovechar un día más para agradecer a los ciudadanos el seguimiento masivo del confinamiento. Como podemos ver, el camino de ronda, apenas tráfico ninguno, personas andando por las aceras tampoco. Si queríamos hacer hincapié en un repunte que hemos detectado este fin de semana, hemos puesto unas 89 denuncias. Tenemos que recordar que se acerca el fin de estas medidas, pero que no podemos errar ahora en el último momento. Rogamos nuevamente que queden todos en su comisión. Muchas gracias. Como le decíamos al principio de este informativo, hoy tenemos en esta mesa de TG7 Noticias a la concejala de Medio Ambiente, Pepa Rubia. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro Pablo, y muchísimas gracias de nuevo por vuestra invitación a TG7, a la televisión de todos los granadinos. Es un placer acompañaros una noche más en vuestro programa. Estuvo con nosotros hace unas semanas, lo comentamos también con César Díaz, que todavía no sabíamos cómo manejarnos en esta situación nueva, en esta nueva realidad a la que le estamos llamando, pero nos contaba cómo se está limpiando en la ciudad, que también hablaremos un poquito antes de terminar esta entrevista. Pero una de las cuestiones muy interesantes, y hoy lo explicaba la concejala en rueda de prensa, es cómo ha cambiado, y ustedes lo podrán ver si salen al balcón, ya lo hacen todos los días a la 8 y luego el rato que quieran estar en su casa, cómo el cielo de la ciudad, además sobre todo en un día como el de hoy y el de ayer que cayó a la Mundial, cómo ha cambiado completamente, cómo la contaminación, podríamos decir que es aire limpio ya. Es aire limpio, efectivamente, y tenemos, como se suele hablar, el aire limpio que marca la estación de Viznar. Pero antes de hablar un poquito de todo el tema de calidad del aire, quería mostrar mi apoyo a todas aquellas familias que están sufriendo estos días por la pérdida de algún familiar, así como a todos aquellos familiares que también están pendientes de la evolución de algún enfermo que estén estos días hospitalizados. Y decir que, efectivamente, como consecuencia de la expansión del COVID-19 y del estado de alarma, ha traído consigo un confinamiento de la población y una paralización tanto de la industria como de todos aquellos servicios no esenciales. Evidentemente, esto ha llevado consigo a una disminución de los vehículos, de la movilidad vehicular, tanto pública como privada. Con ello, pues, ¿qué hemos apreciado? Pues, es una reducción de todos los que son los gases contaminantes que producen los motores en combustión de los vehículos. Y tenemos una imagen que se puede ver cómo todo ello ha dado lugar a esa disminución tan abismal que tenemos de la contaminación en Canadá. Ahí la estamos viendo, ¿ves, va? Por una imagen, efectivamente, que tenemos del satélite Copérnico, tal y como se puede ver en las imágenes que tenemos de marzo del año 2019, cómo se veía puntos como, por ejemplo, Barcelona, Madrid y Granada, esos puntos de contaminación y cómo, por ejemplo, el más interesante para nosotros, que es sobre la ciudad de Granada, cómo ha desaparecido. Vemos con el estudio que estamos haciendo estos días, esa gran influencia que tiene la disminución de tráfico, por este motivo tan triste, evidentemente, pero que estamos teniendo la calidad del aire de nuestra ciudad. Es curioso que viendo esta imagen nos hacemos una idea de realmente que Granada recibe de todo el área metropolitana, porque si vemos no solamente en la ciudad de Granada, se ve una mancha gorda, esa imagen de marzo del 2019, además que es bastante amplia y resalta mucho con respecto al resto de España, según Madrid, Barcelona, Valencia y otros puntos, pero que es bueno. Y sobre todo uno se pone a pensar en qué hacer para intentar mantener esto una vez termine la pandemia. Pues efectivamente la calidad del aire no es solamente de la ciudad de Granada, cuando hablamos de la calidad del aire de Granada, está también todo el área metropolitana. El mismo aire que estamos respirando aquí lo están respirando también en Armilla. Pues para ello nos está sirviendo muy bien estos días de estudio en los cuales los técnicos del área de medioambiente están haciendo un examen muy a fondo de lo que supone la movilidad vehicular y cómo afecta en nuestra ciudad y en todo el área metropolitana. Para hacer este estudio y esta valoración, han tomado primero las referentes de marzo del año 2019 y hasta el día 16 de abril, que se ha cerrado este estudio que están haciendo, el mismo día de comparativa de ese año con el de 2020. Es decir, del tercer lunes del mes de marzo con el tercer lunes del mes de marzo del 2019 con el tercer lunes de marzo del 2020, independientemente de que sea o no sea día 14 o día 16. Y también pues el estudio que nos transmite la valoración, las instalaciones de medición de calidad del aire que tenemos en la ciudad de Granada. Tenemos que decir que la estación del norte, Granada Norte, es una estación de tipo tráfico y todos los datos que nos facilita son los que se transmiten y los que nos dan por el flujo de los vehículos. Y sin embargo, la estación que tenemos situada en el Palacio de Congreso nos da los datos de una estación de tipo urbana. Es decir, está un poquito más alejada de esa movilidad que tenemos, por ejemplo, en todo lo que es la circunvalación de Granada para que también sea capaz de captar otros contaminantes. Todos los contaminantes que más tenemos en nuestra ciudad y que más influyen en la calidad del aire, pues son ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Pero tras el estudio del Plan de Calidad del Aire, sabemos que los dos grandes contaminantes con los cuales les tenemos que hacer enfrente son el dióxido de nitrógeno y también las partículas. Las partículas que pueden venir de origen natural, como es cuando tenemos esa intrusión del polvo sahariano, que por ejemplo lo sufrimos en este año, en el mes de marzo, los días 19 y 20, hubo ese pequeño repunte de partículas. Y también las que vienen a consecuencia de la combustión de los motores de los vehículos, por los neumáticos también o por la pastilla de frenos. Pues decir que este estudio nos ha dado unos datos sorprendentes, porque desde el año 1989 que tenemos la primera estación, así como las posteriores que se han ido creando en el año 1992, 1996, hasta llegar a la actual ubicación, por ejemplo, la de zona norte del año 2020, nunca habíamos tenido unos niveles de contaminación tan bajos desde que tenemos registro. Y en algunos momentos, como por ejemplo el día 12 de abril, nos aproximamos a lo que se llama como aire limpio, que es la que da constantemente la estación de Viznar. Así, en dióxido de nitrógeno hemos tenido un descenso en todo lo que es el estado de alarma, de un 68% con respecto al año anterior, muy significativo. Y en partículas, pues hemos tenido una reducción de un 31%. También, si hacemos la comparativa, sin contar ese pequeño repunte que tuvimos el 19 de marzo, y también el día 15 de marzo, porque no sé si lo recordáis, tuvimos un incendio entre Vélez de Venedudaya y los Guájeres, y tuvimos ese polvo también, esas partículas que vienen, ese incendio que viene hasta Granada. Pero evidentemente, esta calidad del aire, la estamos también, nos estamos beneficiando no solamente la ciudad de Granada, sino todo el área metropolitana, igual que cuando tenemos esos niveles de contaminación tan altos. También es cierto que la orografía de Granada con la sierra, ahí como barrera natural, también complica mucho la situación. Sí, lo complica porque da lugar a que haya episodios de inversiones térmicas, y también tenemos que recordar que eso hace también que Granada sea una ciudad ausente de viento. Cuando es una ciudad con viento, pues facilita lo que es la dispersión de los contaminantes, cosa que aquí hace que se nos queden concentradas en la atmósfera. También, no solo su situación orográfica, sino también lo que acabamos de decir anteriormente, su situación geográfica, que hace que nuestra ciudad sea una ciudad cercana al continente africano y tengamos, pues, algunas veces hay intrusión que viene de partículas en suspensión del polvo sahariano. Ese equilibrio continental que estudiábamos en el colegio. Sí, sí, sí. Me gustaría también, Pepa, si no nos queda algo que decir sobre esta cuestión, sobre todo yo me preocupaba porque seguramente los ciudadanos ahora estarán muy tranquilos de ese aire que respiran, se lo preguntaba antes, y es cierto, a través de esos estudios se podrán tomar medidas por parte del ayuntamiento, ¿no? Por supuesto, el área de medioambiente junto con el área de movilidad ya estábamos estudiando y poniendo para poner en marcha una serie de restricciones de tráfico que ahora, pues, el área de movilidad lo va a estudiar muchísimo más a fondo porque ya sabemos la contaminación, las consecuencias tan dañinas que trae para la salud de todas las personas y, en este caso, para la salud de todos los granadinos. Estamos pasando ahora mismo por un episodio de una pandemia sanitaria que ha tenido unas consecuencias sociales y unas consecuencias económicas como nunca la habíamos visto. Debemos evitar, pues, caer nuevamente en este tipo de pandemia sanitaria y para ello también tenemos que controlar nuestra contaminación, contaminación de ciudades que afectan al final a la salud bronquial y pulmonar de todos los ciudadanos. Tenemos que facilitar nosotros una movilidad sostenible, pero también hay que pedir a los ciudadanos que tengan ese gesto y esa responsabilidad individual que ahora también, en este momento que estamos viendo, en el que esa responsabilidad individual que estamos teniendo cada uno es lo que al final va a hacer que acabemos con esta pandemia mundial, que nos solidaricemos entre todos. Pues, en cosas como la contaminación también tenemos que hacerlo, tenemos que hacer uso de la bicicleta, ir andando cuando podamos, dejar a un lado el vehículo particular y hacer un uso adecuado del vehículo público. Todas esas actitudes tenemos que empezar a incorporarlas cada vez más en nuestro día a día, hacer uso de reciclaje de la economía circular que es tan importante al final para la calidad del aire y recordar finalmente que Naciones Unidas este año, perdón, el año anterior, en el año 2019, fue el primer año que no solamente consideró como accidente de tráfico las personas que fallecen por un accidente en tránsito, sino también todas aquellas personas que fallecen como consecuencia de vivir en ciudades que están muy contaminadas. Un dato muy importante también a tener en cuenta. Hablaba del reciclaje, de hecho, creo que sería interesante, no sé si en esta época de pandemia, sino más adelante, que nos cuente cuestiones muy concretas sobre el reciclaje, incluso bulos que muchas veces circulan sobre dónde o no va, o si se mezcla o no se mezcla, todo lo que se recicla, que creo que será interesante. Podríamos hacer un programa y nos emplazamos para hacer eso. Pero me gustaría que hablásemos de una ruta muy concreta que están haciendo desde el Ayuntamiento, desde Inagra, para la limpieza, muy cercana a hospitales, a residencias, a centros que necesitan un especial cuidado en su entorno. Efectivamente, como sabéis, desde el minuto uno del estado de alarma comenzamos en la ciudad de Granada con esa especial limpieza y desinfección que hemos estado llevando a todos los barrios y a todos los distritos de nuestra ciudad. Y a la misma vez establecimos lo que llamamos nosotros una ruta hospitalaria, y es para la recogida del contenedor gris o el contenedor de fracción recto. Nosotros, lo que son los restos sanitarios higiénicos de los hospitales, no los recogemos nosotros, eso lo recoge otro gestor autorizado. Pero lo que sí hemos establecido es una ruta donde, en aquellos lugares donde existía un contenedor de carga trasera, lo hemos cambiado por el contenedor de carga lateral, para que no sea necesario que vaya junto con la persona que lleva el camión ningún operario de recogida de residuos. Y este camión pasa por todos los hospitales, así como por los centros de salud y por todas las residencias que sabemos que han tenido algún problema especial, que son actualmente seis las que tenemos en la ruta, incluso también lo hemos metido dentro de esta ruta sanitaria lo que es el Palacio de Deportes. Y una vez que estos camiones llegan a la planta de Allendín, pues saben perfectamente el tipo de residuos que traemos. O sea que también hay, sobre todo para los hospitales tan importantes, siempre lo son, pero en estos momentos de pandemia, de una situación tan complicada, tan difícil para todos, como nos decía, es importante potenciar esa limpieza lo máximo posible. Y también con cuidado para los empleados, como nos contabas, si es posible que no esté ese operario, pero también le quitamos un peligro. Un peligro para él también. Para él. Concejala, muchísimas gracias. Por cierto, muchos nos dirán, porque pueden ver alguna calle que nos haya limpiado o lo que sea, que lo pueden hacer a través del 010 o a través de Granada Mejora, ¿no? Por supuesto, lo decimos continuamente. Estamos para atender las peticiones de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos nuestras rutas establecidas, las que vamos para llevar esa higiene y desinfección de toda la ciudad. Pero para ello está el teléfono, tanto del 010 del Ayuntamiento de Granada, como directamente el teléfono de Inagra o la página web. Y sabemos que las peticiones que ellos nos solicitan son atendidas lo antes posible. Perfecto, pues ya saben, ahí tienen una vía de comunicación. Más con el Ayuntamiento, con Inagra y con la limpieza de la ciudad. Pepa Rubia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente, pues, bueno, volver a reiterar nuevamente mi apoyo a todos los familiares de personas que han fallecido, familiares que están enfermos. Agradecer enormemente y mi máximo respeto y admiración para todos los granadinos que de esa manera tan respetuosa están siguiendo a cabo el confinamiento para que salgamos lo antes posible de esta situación de pandemia. Decir que Granada no se para y todo el equipo de gobierno desde el minuto uno ha estado trabajando y yo puedo decir que desde mi área, pues con esa limpieza y desinfección, recogida de residuos, estudio de calidad del aire y estamos preparando ya el post-COVID. El post-COVID para atender a todas las peticiones de todos los ciudadanos que estén deseando de poner de nuevo en marcha a sus negocios, sus comercios y todos aquellos problemas que le podamos resolver. Agradecer, como siempre hago, pues a los sanitarios, a todas las personas que diariamente nos abastecen y que están allí en los kioscos de prensa, carnicería, panadería y de los que de cualquier manera están pendientes de que el confinamiento no sea más fácil y, como no, una vez más, a vosotros los periodistas porque nos tenéis informados diariamente de todo lo que está aconteciendo. Pues muchas gracias, Conte Jala. Espero que las noticias para el medio ambiente Granada y nos sigan siendo positivas, al menos en la calidad del aire y que seamos capaces de mantener, la verdad. Eso. Seamos todos responsables y lo llevemos a cabo. Muchísimas gracias. Gracias, Conte Jala. Y nosotros seguimos en TG7 Noticias. La Junta de Andalucía ya está preparando la desescalada en los hospitales y también en los centros sanitarios. Además, ha propuesto a los andaluces que el próximo domingo salgan a sus balcones y ventanas para homenajear y recordar a las víctimas de esta pandemia. Será a las 7 y 57 de la tarde, en los que proponen guardar tres minutos de silencio. Marín también se ha referido a la situación económica y laboral en Andalucía hasta hoy ya se han contabilizado 97.400 solicitudes de ERTE que afectan a más de medio millón de trabajadores. En materia de empleo, la situación de los ERTE en nuestra comunidad autónoma. Hoy son 97.474 las solicitudes de ERTE por fuerza de causa mayor que se han presentado en Andalucía. Y estos más de 97.000 expedientes afectan a 511.000 trabajadores. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se refería así a los expedientes de regulación temporal de empleo gestionados por el gobierno andaluz, de los que ya se han tramitado más del 71% de estos. Así lo ha explicado tras la reunión del Gabinete de Crisis, anunciando la propuesta de homenaje que Andalucía quiere hacer a las víctimas del coronavirus. Le vamos a pedir a todos los andaluces que salgan a su balcón a guardar tres minutos de silencio. Y que además también, si pueden hacerlo, en sus balcones cuelguen banderas de Andalucía o de España con un crespón negro en señal de duelo. El consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, se ha referido a la situación de las hospitalizaciones en las que Granada sigue manteniendo una alta cifra de personas ingresadas. De forma provincializada, cómo se van comportando las provincias dentro de lo que son hospitalizaciones y lo que son a nivel de UCI. Cómo algunas, como Granada o Sevilla o Málaga, le cuesta más trabajo y otras van progresando más adecuadamente. Aguirre ha valorado positivamente la situación de las residencias andaluzas después de las 44.000 pruebas realizadas en el testeo de segunda vuelta. Es decir, en nuestra residencia, de cada 100 personas que tenemos ingresadas, solamente 1,76 anticuerpos positivos ha pasado o tiene estigmas del coronavirus. El gobierno andaluz estudiará en su reunión de esta semana la posible convivencia de gripe y COVID-19 en el próximo otoño, que marcaría como obligatoria la vacunación de gripe a la población de riesgo y mayores. También contempla las primeras medidas para comenzar una desescalada sanitaria de la pandemia. Queremos, manteniendo los circuitos COVID y la separación de COVID, empezar ya a lo que es la actividad, tanto a nivel de medios diagnósticos, de primeras consultas, como actividad quirúrgica. De ahí que estemos ya durante esta semana llamando a pacientes de cara a enfocarlos para la semana que viene a una actividad normalizada. A partir del próximo domingo, los niños de hasta 14 años podrán salir a la calle a pasear. Esto lo hemos conocido hace menos de una hora, porque por la mañana solo estaba previsto que los menores salieran a acompañar a un adulto a hacer las tareas que ya estaban permitidas, como ir al banco, a la farmacia o a hacer la compra. Una primera medida de desconfinamiento que por fin contempla los paseos, que era lo que muchos demandaban y ha hecho que cambie la decisión del gobierno en tan solo unas horas. Un día en el que el gobierno ha recomendado también la prolongación de la opción del teletrabajo durante dos meses más y ha flexibilizado los ERTE para que se puedan aplicar a sectores esenciales. En cuanto a los datos de la pandemia, hemos conocido que en las últimas 24 horas han aumentado los muertos por coronavirus. Es cierto que a nivel internacional seguimos siendo el segundo país con más casos, obviamente muy, muy, muy por detrás de Estados Unidos, aunque hay algunos países que están más o menos en los niveles que nosotros estamos, tanto de número de casos de incidencia como de letalidad. 430 personas han fallecido hoy, ya hay más de 21.000 muertos en total y según los datos de Sanidad se han infectado casi 4.000 personas más. Finalmente, los niños sí podrán salir a la calle a dar un paseo, una decisión que ha cambiado a lo largo de la tarde ya que esta mañana los paseos no estaban contemplados por el gobierno. Insisto, este fin de semana he tomado la decisión de emitir una orden que permitirá desde el mismo domingo, día 26 de abril, primer día, si se aprueba mañana en el Congreso el decreto de Estado de Alarma en que estará vigente este nuevo decreto, tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente. Y en esa misma rueda de prensa que ha tenido lugar hace escasos minutos, el ministro Salvador Illa ha anunciado el precio que tendrán las mascarillas quirúrgicas. Es de 96 céntimos. Ha adoptado un precio a la Comisión Interministerial en la que están representados distintos ministerios, el de Sanidad, pero también en la Hacienda y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, y están representadas también las comunidades autónomas valorando la situación del mercado, ha adoptado el precio de 0,96, precio máximo venta al público de 0,96 euros, que entendemos que no obstaculiza que funcionen los mecanismos de mercado habituales. El gobierno, tras el Consejo de Ministros, también ha recomendado a las empresas que prolonguen la opción del teletrabajo como medida de distanciamiento social. También han aprobado otras medidas de carácter fiscal y económico como flexibilizar los ERTE para que se puedan aplicar a sectores esenciales. También se ampliarán las prestaciones por desempleo y han anunciado que los autónomos podrán tributar en función de sus ingresos reales y no por módulos. Este objetivo, en particular, los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos fraccionados del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido con el método de estimación objetiva, lo que permitirá durante el periodo afectado por el estado de alarma ajustar el pago a los ingresos reales. Asimismo, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días en los que ha habido estado de alarma. Las empresas también podrán adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020 y se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias del impuesto de sociedades a la obtención de la financiación a través de la línea de avales del ICO. La Diputación Provincial de Granada ha puesto a disposición de municipios de la provincia un programa con carácter excepcional que se enmarca en los acuerdos de concertación para la lucha antivectorial integrada y permanente, es decir, de desinfección que ejecutará personal especializado y que se aplicará en instalaciones y edificios de titularidad municipal. Un total de 139 ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes ha solicitado a la Diputación que realice labores de desinfección específicas contra el coronavirus en las instalaciones y edificios de titularidad municipal. El tratamiento se realizará por parte de personal especializado mediante la aplicación de viricidas autorizados y no tendrá coste alguno para el municipio, según ha informado la Diputada de Medio Ambiente y Protección Animal María del Carmen Fernández. Hemos puesto en marcha un programa especial de desinfección específica contra el COVID-19. Este programa se ha ofrecido a todos los municipios de las provincias menores de 20.000 habitantes. Un total de 139 de ellos han aceptado llevarlo a cabo en sus municipios, realizando así la desinfección de dos instalaciones municipales en uso actualmente. Este programa viene a complementar la fantástica labor que están desarrollando los alcaldes y las alcaldesas de nuestra provincia en sus municipios. La diputada provincial ha recordado que independientemente de estos tratamientos que de forma excepcional ofrece la Diputación de Granada, es imprescindible que los servicios de limpieza de las instalaciones municipales realicen labores de desinfección y que sigan las instrucciones del procedimiento de limpieza diaria frente a la pandemia generada por el coronavirus. La desinfección se centrará en las zonas próximas a centros sanitarios, supermercados, centros de distribución de alimentos y farmacia. La desinfección de mobiliario urbano como bancos, farolas o cualquier otro elemento municipal en la vía pública se realizará mediante pulverización directa. En este caso, los operarios deberán contar con los equipos de protección personal pertinente. La crisis provocada por el COVID-19 está teniendo efectos devastadores en el tejido empresarial granadino, puesto que la paralización de la actividad económica tras la declaración del estado de alarma se ha traducido en el cierre de más de 3.400 empresas de la provincia que han visto imposible mantenerse a flote y conservar el empleo en un escenario de cero ingresos marcado por la incertidumbre y la inseguridad jurídica. La estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo revela que desde el 29 de febrero hasta el 31 de marzo han desaparecido un 11,7% de las compañías que operan en la provincia según los datos expuestos por la Confederación Granadina de Empresarios. Granada es la tercera provincia española más perjudicada por la paralización de la actividad durante las dos primeras semanas del estado de alarma solo por detrás de Jaén que ha perdido casi un 17% de su tejido empresarial y Córdoba con el 13,2% al cierre de marzo. Este descenso histórico en la provincia granadina que coincide con las restricciones de actividad y movimiento decretadas el 14 de marzo para frenar la expansión del coronavirus supone la pérdida de 3.472 empresas con trabajadores en alta laboral. Granada ha pasado de contar con 29.563 compañías en activo a tener únicamente 26.091 una cifra que deja el tejido productivo de la provincia tocado y a niveles del año 2013 uno de los peores ejercicios de la anterior crisis económica. Los datos reflejan la dura realidad a la que se enfrentan las empresas especialmente las pymes y micropines que son las que conforman el grueso del tejido empresarial de Granada según ha explicado la secretaria general de la confederación granadina de empresarios María Vera. La paralización total de turismo y el comercio menor las restricciones de movimiento y las dificultades de acceso a materiales y equipos de protección a las que desde el principio se han enfrentado sectores clave como la construcción y la industria han abocado al cierre a miles de empresas. Saben porque nos están siguiendo mucho y se lo agradecemos no saben cuánto saben que estamos recorriendo desde hace 38 días porque ya llevamos 38 días confinados estamos recorriendo los barrios las calles de la ciudad pues para ver cómo están llevando ustedes ese confinamiento y preguntándole a la gente que está por la calle por qué están por ahí y cómo lo están llevando también. Pues hoy nos hemos ido a un lugar que está muy alejado de la ciudad pero que sigue siendo Granada el Fargue vamos a verlo. Ubicado en el distrito Alabaicín el Fargue es un barrio de Granada que al quedar a las afueras hay quien piensa es un pueblo. Hoy nos hemos acercado a este barrio que depende del ayuntamiento de la ciudad y que se sitúa en la cara nororiental de Granada. Y en estos días de confinamiento continuamos visitando conociendo cómo se encuentran la gente los vecinos de los diferentes barrios de la ciudad de Granada. Hoy nos hemos acercado al Fargue un lugar que se caracteriza por su fábrica de pólvora y por las maravillosas vistas que ofrece a Sierra Elvira y Sierra Nevada. El Fargue es un barrio de la ciudad de Granada que nació gracias a la Fábrica Nacional de Pólvora y Explosivos de la Real Artillería. Una infraestructura ahora gestionada por General Dynamics que parece por la cantidad de coches que nos hemos encontrado en su aparcamiento continúa con su labor diaria estos días de confinamiento. observamos que el restaurante La Padilla famoso por sus carnes al horno la amabilidad de su propietaria y por sus precios populares permanece cerrado y probablemente quizás sea la primera vez durante tantos días seguidos desde que se inaugurara allá por el año 1980. Buscando la calle principal la calle Real nos encontramos asomada al balcón a una de las 800 vecinas de esta zona que nos cuenta cómo lo está pasando. Pues aquí encerrado y ya están las cosas de la casa y por el balcón hablamos con las vecinas o cuando salimos a tirar la basura y mi nieta con los deberes y ya. ¿Y qué? ¿Usted está de maestra? Yo de maestra también le ayudo lo que puedo que yo sepa que yo sepa. Ha sido un tiempo lindo para estar con uno mismo y hacer lo que nunca se ha podido hacer y maravilloso. La verdad es que aquí estamos todos como muy tranquilos nadie sale estamos todos muy encerraditos y la verdad es que poco movimiento. No hay ningún negocio pues hay un panadero que pasa todos los días un camión que pasa con abarrotes una vez a la semana nos organizamos pidiendo a comercios que nos traen la comida aquí o tenemos el pueblo de al lado ahora voy a la albaicina a hacer unas compras de farmacia y eso y bueno así. Camino al botiquín de la farmacia sito en la misma calle y en busca del único establecimiento abierto de esta zona nos paramos junto a la casa de Carmen una vecina de las de toda la vida de esta zona que nos muestra algo de cansancio ya por la situación está la asociación de vecinos el médico y la farmacia y la iglesia allí enfrente pero ahora no hay misa y la actividad de la asociación vecinal ya está cerrada está cerrada también ya lleva un mes me parece un mes que lleva cerrada Aurora su vecina de enfrente con cinco niños a su cargo tampoco lo está llevando muy bien mi marido está trabajando por la mañana y yo estoy intentando organizar los que hagan sus deberes porque tenemos dos mayores que están ya en eso y así estoy entre uno y otro intentando que todos consigan hacia sus deberes y eso significa que con ella tengo menos tiempo que la verdad me pregunto la verdad como podría ya montar yo un propio colegio aquí dentro de la verdad sí al lado del consultorio y la asociación vecinal que a diario acogían numerosas actividades y talleres ahora cerrados nos encontramos el botiquín de la farmacia del licenciado Jesús Calza Surrutia allí su farmacéutica nos cuenta que en este establecimiento aún no han llegado las esperadas y anunciadas mascarillas ni una mascarillas no tenemos guantes tampoco esto no llega todavía aquí ahora aquí llamando el mundo para informarse y yo pues lo intento hacer lo mejor que pueda nos despedimos del Fargue no antes sin hacer una parada para observar sus maravillosas vistas panorámicas disfrutar del aire y de la naturaleza que nos ofrece este barrio de Granada y cuando son las 10 y 21 de la noche vamos a contarles que el hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha puesto en marcha una campaña dirigida a las mujeres embarazadas para ofrecerles información sobre la atención durante su gestación parto y también el posparto el objetivo es resolver las dudas y preocupaciones que muchas mujeres vienen transmitiendo en las últimas semanas ante la situación actual de pandemia el servicio de obstetricia y ginecología del hospital clínico San Cecilio ha elaborado diversos materiales escritos y audiovisuales en el que se explican los circuitos de atención que se están siguiendo en el hospital así como las principales recomendaciones que deben seguir las mujeres durante su embarazo Ante vuestra pregunta recurrente por la duda que os crea el acudir a urgencias queremos deciros desde aquí que el circuito está muy establecido para que vosotros una vez que veis los datos os pasen directamente a la sexta planta donde allí os atendemos en primer lugar la madrona que os hará una encuesta para diferenciar algún posible síntoma y dentro de las urgencias de ginecología y obstetricia tenemos también diferenciado un circuito para una posible gestante sospechosa de COVID para garantizaros en todo momento vuestra seguridad y todo el personal se ha volcado con mucho sosiego ha sido muy normal y muy satisfactorio de mis tres hijos yo diría que el mejor parto que he tenido y aquí está la prueba estamos felicísimos el hospital está todo bajo control tiene circuitos diferenciados áreas para mujeres COVID no siente inseguridad en ningún momento además desde que se decretó el estado de alarma están operativos los teléfonos 958-849-956 y 958-840-800 en horario de 9 a 2 de la tarde donde los especialistas del servicio de ginecología y obstetricia atienden las consultas sobre el embarazo la lactancia y por perio de las mujeres cuyo seguimiento se realiza desde el hospital nosotros seguimos trabajando de la misma forma que lo hacíamos antes de la pandemia donde intentaremos dar una atención lo más humanizada al carter posible y podréis venir acompañados por el acompañante que queráis a paritorio nada ha cambiado nuestra forma de trabajar El servicio de obstetricia y ginecología del hospital clínico San Cecilio recuerda que los cuidados deben ser los mismos que habitualmente con especial atención al cuidado de la alimentación y a la realización de ejercicio físico aunque tenga que ser en el propio domicilio Igualmente se debe extremar la higiene de manos ya que es la mejor medida de prevención lavándoselas en el caso de mujeres que ya han dado a luz siempre antes y después de cada toma y de cada contacto con el bebé Qué bonita noticia Es el momento de conocer la actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero Pedro Lara Los jugadores determinarán cuándo y cómo se vuelve a la competición tras que este fin de semana Consejo Superior de Deportes Liga y Federación llegara a un acuerdo en el calendario de retorno eso sí en la espera de la decisión final de la AFE Lo que inicialmente está previsto es que los entrenamientos puedan comenzar en la semana del 4 al 11 de mayo el comienzo del campeonato en primera y segunda división que sería retomar de nuevo la liga se efectuaría en el segundo o tercer fin de semana del mes de junio tras ese mes de pretemporada se ejecutarían las 11 jornadas que quedan en primera división durante ocho fines de semana con lo que tendrían que jugarse tres en tres semanas para finalizar definitivamente la competición en el del 31 de julio lo que resta de Champions se disputaría en agosto así como la Europa League todo esto eso sí siempre a puerta cerrada la liga de fútbol profesional en un protocolo de 24 páginas de actuación para la vuelta al trabajo prevé la concentración de los jugadores durante el mes que duren los entrenamientos de pretemporada y los partidos que restan para acabar la liga dicho confinamiento se llevaría a cabo en la ciudad deportiva de los clubes si estuvieran debidamente acondicionadas o bien en hoteles las actuaciones en cuanto a medidas sanitarias ordenan la realización de múltiples test de todo tipo a los jugadores y miembros del cuerpo técnico y a todos los que puedan tener algún contacto con los futbolistas este protocolo de seguridad tendrá que ser aprobado por la autoridad de sanitarias y el sindicato de futbolistas AFE la obligación de jugar la liga a puerta cerrada la próxima temporada supondría una importante pérdida de ingresos para todo el fútbol español y también para el Granada Club de Fútbol los cálculos apuntan a una reducción nunca inferior al 10% teniendo en cuenta que no habría entradas por concepto de venta de abonos ni taquillas además se produciría una disminución de las partidas publicitarias además de veremos a ver una posible pérdida en los derechos por televisión los clubes por lo tanto tendrán que adaptar los contratos de sus futbolistas a unas nuevas circunstancias económicas y seguimos viéndoles a ustedes en esos vídeos tan magníficos que están realizando y que nos pueden enviar como ya saben yo creo que se lo saben ya de memoria a nuestro número de whatsapp es el 667 1131 por favor como siempre les pedimos enviéndolo en horizontal y vamos a ver un pedacito del que ha preparado Regina Mundi tanto profesores y profesoras de infantil primaria y el equipo de orientación para decir a sus alumnos y también a sus alumnas que los echan muchísimo de menos contra el viento y el mundo entero yo contigo tú conmigo le daré la vuelta al cuento y aunque muera en el intento vamos a escribir lo mejor yo contigo tú conmigo contra el viento nuestro momento sé que ya llegó y lo presiento contra el mundo los mares no habrá quien nos separe contra el viento el viento ahora sí estaba pensando yo en la que cayó ayer y cómo soplaba el viento algunas ramas cayeron y algunas macetas también esperemos que hoy no pase tanto vamos a ver qué nos traen los mapas predominio de cielos poco nubosos en el litoral más nubosos en el interior de la provincia con brumas y nubes bajas matinales sin descartar nieblas nubosidad de evolución por la tarde en la sierra las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior nororiental con pocos cambios en el resto las máximas irán en ascenso localmente notable en el litoral vientos de componente oeste flojos en el interior más intensos en el litoral y en las zonas altas donde pueden ser ocasionalmente fuertes con rachas muy fuertes a primeras horas y amainando durante la tarde y antes de despedirles quisiera acordarme de dos personas me lo van a permitir porque bueno ya con tanto rato que estamos echando estos últimos días estas últimas semanas me van a permitir la confianza primero darle un abrazo grande de parte de todo el equipo de TG7 de la tele municipal de Granada a Paco a nuestro querido Paco Amperios Francisco Martínez Ladrón de Guevara que ha salido del hospital nos alegramos muchísimo que estés vivo y colgando porque dicho malo nunca muere un beso muy grande y también felicitamos a María por su 30 cumpleaños felicidades ahora sí pueden ver este informativo de nuevo tanto en Facebook como en YouTube por favor traten de terminar el día de la mejor forma posible quédense en casa lo repetimos muchísimo quédense en casa pero es la mejor manera de no contagiar a los que más queremos ni contagiarnos nosotros mismos les veo mañana a las 9 y media buena noche adiós chau chau